Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en el inicio en Hablando de Inmigración, el testimonio de Julio Redrobán, que obtuvo su Green Card a través de la cancelación de la deportación. En Ecuador, el abogado Newman y Leticia Contreras dialogaron con Tomás Delgado, más conocido como La Vecina. Además, el abogado Raymond Fasano llama a la calma a los inmigrantes frente a las nuevas acciones migratorias y asesorarse de inmediato en Newman, Madeo y Fasano. Y finalizamos con Sergio Rinaldi, que entrevistó al padre Fabián Arias, el sacerdote argentino que combina la misión pastoral con la tutoría de jóvenes inmigrantes que vinieron solos por la frontera. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Uman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Es migrantetv.gmail.com. También visítenos en las redes sociales en Migrante TV. También es Yuman, Madeo y Fasano, LLP en Facebook. Y estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio UAH. Y no olviden también que estamos casi semanalmente, a veces los lunes, a veces los jueves, haciendo Facebook Live, tomando preguntas de la gente en vivo y en directo también. Y comenzamos la semana con el testimonio de Julio Redrobán, un cliente más que tuvo éxito con la firma de abogados de Yuman, Madeo y Fasano. Veamos historia muy, muy interesante. Y aquí estamos con Julio Redrobán de Ecuador, que ganamos un caso de cancelación de la deportación aquí en Yuman, Madeo y Fasano. Estos casos no son fáciles, sobre todo no en Conérico, pero ¿cómo está Julio? Bien, bien. Gracias a Dios, gracias a ustedes también. Hicieron un buen trabajo y aquí estamos. Primero hablemos un poquito de su vida como inmigrante en este país de inmigrantes. ¿En qué año vino y por qué vino y cómo vino? Bueno, soy ecuatoriano. Todos buscamos un futuro mejor. Nos arriesgamos de venir a este país. Bueno, estaba desde el 99 aquí, un país de oportunidades, pero siempre y cuando necesitamos un futuro mejor para todos nosotros, para nuestra familia y nuestro país. Así es, Julio. Vino por la frontera, ¿por qué estado ingresó? Bueno, por la frontera, México, después por Texas y después aquí a New York. ¿Y vivió aquí en Nueva York primero o siempre en Conérico? Conérico fue donde llegué y ahí hasta el día de hoy, que ya son 14 años que estoy en Conérico. Un estado bonito, tranquilo y me gusta vivir en lo que es Conérico. ¿En qué trabaja ahí? Bueno, soy manager de un laundry por 14 años. Estoy bien. Mi jefe es excelente y ahí estamos luchando para seguir adelante. Usted tuvo un problemita, le arrestaron y después le visitaron los de inmigración, ¿no? Los de ICE. Oh, sí. Bueno, en el 2001 fue mi primer caso que estuve arrestado con lo que es New York. En el 2007 también tuve un problema en Conérico, tuve arrestado también. Y lo que es en el 2011 tuve otro problema con otra vez que me arrestaron. Y bueno, pasé a inmigración, después fui llevado hasta Pensilvania y después mi hermana, que conocía a ustedes, me habló de ustedes y comenzamos a trabajar con ustedes. Lo que es la oficina de Yuma, Madeo y Fasano. Julio, ¿dónde estuvo en Pensilvania? ¿En York? Sí, en York, sí. Perfecto. Yo he visitado a mucha gente en esa prisión en York. Está cerca de Lancaster, unas tres horas y media de New York. Pero bueno, usted salió con fianza, me imagino. Sí, con una fianza de 15 mil dólares. Bueno, tuve una semana casi adentro, pero avanzamos a lograrlo y salir para afuera y para tener un proceso a mi caso. Sí, nos acordamos aquí que cuando en esos días, por supuesto que cuando salió con la fianza, eso es una libertad condicional y la condición es que la persona se presente en la corte de inmigración. Y en su caso, como vive en Connecticut, su corte fue en Hartford. Y la defensa, cuando nos preguntó el juez, es cancelación de la deportación y eso es lo que hicimos, ¿no es cierto? Exactamente, eso es lo que hicimos, una cancelación de la deportación para buscar paso a paso lo que necesitábamos para poder presentar ante el juez. Y este caso se basó en su hijo, ¿no es cierto? Exacto, entonces buscamos todo lo que eran papeles de los médicos, de él, entonces tratamos de buscar punto a punto lo que él tenía, lo que estaba pasando con él para poderlo presentar al juez. Nunca son fáciles estos casos. Y me imagino que usted está primerito dispuesto a contarnos que el caso no fue fácil en la corte de inmigración. Un caso como el mío no es fácil ganarlo así, como decimos de la noche a la mañana, necesitamos la ayuda de un abogado, que sean expertos en lo que son de inmigración, que sepan cómo trabajar lo que es inmigración. Porque hay muchos abogados que a veces te roban el dinero y no cumplen con hacerte un buen trabajo, pero yo estoy agradecido en primer lugar con todo lo que son la oficina de los abogados aquí, Yuma, Madero y Fasano. ¿Qué decir de ellos? Un excelente trabajo. Gracias, Julio. Y ahora sí, ya le estamparon su pasaporte, ¿no? Sí, hace una semana atrás me estamparon el pasaporte y todo está bien, todo está perfecto y esperando por mi brincar. ¿Y a la ecua cuándo va? A ver si Dios quiere para febrero una vacacioncita a los 14 años regresar a mi país, estoy muy feliz para por ahí visitar a mi familia. Mucho tiempo que no lo he visto y esperemos darles gracias a Dios primero para ver qué pasa. ¿Qué familia tiene ya sus padres? Mis padres ya no fallecieron en el 2007 mi papá, en el 2011 mi mamá y mi hermano. Siento mucho, siento mucho. ¿Su hermano está allá? Mi hermano está allá. Esperarlo ahí, visitarlo, a ver cómo están, que ahora tengo la oportunidad de poder viajar. Como desearía a todos los latinos que estamos aquí, que se den una oportunidad de asesorarse de unos buenos abogados como son ustedes, para que puedan ver sus casos como están y a lo mejor tengan la misma oportunidad o mejores oportunidades de poder tener su papel y estar legalmente en este país. Excelente Julio, gracias. ¿De qué parte de la ecua es cerca de Santa Isabel? ¿Cómo se llama? Tendales. Tendales. ¿Y ahí comen cuyos o no? Oh sí, cuy, gallina, chancho. Y vamos a comer todo eso allá, ¿no? Ahí vamos a darle lo que haya. Le felicito Julio, de verdad. Esto ha sido un trabajo en equipo y la cancelación no es fácil, pero ha sido una alternativa para mucha gente, incluyendo a Julio, retrobando al Ecuador. Le felicito. Muchas gracias. Una vez más. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Youman, regresa en un momento. Youman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Youman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Youman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman. Amigos y amigas, estuvimos recientemente en Ecuador con mi mujer Leticia Contreras y tuvimos la suerte y el honor de visitar un show, un programa de Tomás Delgado, más conocido como La Vecinita, La Vecina. Hola Tomás, un abrazo. ¡Ay, la vecina sin su marca! ¡Voy a ver si me lleva! Porque va tan paniciado. Ahora que la gente espera último momento para cambiar su vida. Espera estar al borde de la muerte para decir, ¡voy a cambiar! Y por eso que yo he decidido hacer marca, porque yo sé que se viene el fin de los fines, y de los fines, los fines del fin. No sé qué voy a decir, tú sabes controlar tú, así que váyanse bajando. ¡Vecita! Perdón, pero no puedo seguir. Y cuando le preguntamos a La Vecinita su mensaje para los inmigrantes, nos dijo lo siguiente. Como lo dije aquí en el monólogo, todos los inmigrantes allá, ténganle fea. Acuérdense que nosotros pasamos todos los muros. El hecho de haber llegado a otro país a trabajar sin nada en los bolsillos, ya ahí ya superas muchas cosas. Ahora lo que tienes lo has hecho trabajando. No habrá muro que te detenga. Al latino no hay muro que lo detenga. Al latino no hay muro que le detenga las ganas de trabajar y seguir adelante. Así que, I love you. Vecina, muchas gracias. Gracias, Paco. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Uman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Uman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Uman, gracias. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Y a continuación, mis amigos y amigas, tenemos a mi socio Ray Fasano, quien nos habla del miedo que tiene la gente, pero también el control que puede tomar la persona llamándonos aquí a Uman, Mado y Fasano lo antes posible y tomando su caso por las riendas. Salga ya de las sombras, no tenga miedo y también a lo mejor califica para un caso de asilo, de cancelación de la deportación o el perdón provisional o mucho, mucho más. Veamos a mi socio Ray Fasano. Hola, mi nombre es Ray Fasano de la firma de abogados de Uman, Mado y Fasano. Y hoy quiero hablarles del control. Mucha gente tiene miedo actualmente de tomar acción en su caso migratorio porque tiene miedo de lo que vaya a pasar con la presidencia de Trump. Cuando la gente tiene miedo, se estanca, se quedan en un solo lugar y no se mueven porque tienen miedo. El miedo los paraliza, pero usted no tiene que dejar que eso le pase, sobre todo si nosotros podemos ayudarle a usted. Ahora, usted no sabe si podemos ayudarle a usted o no, a menos que usted nos llame, haga una cita y venga a vernos. Y usted nos va a dar su información sobre su historial migratorio aquí en las oficinas. Qué familiares tiene aquí, cómo ingresó a Estados Unidos, cuánto tiempo tiene aquí. Hablaremos si tuvo o no algún contacto previo con inmigración. Pero usted es la persona que tiene que tomar la acción. Yo puedo hacer este segmento en la televisión, pero yo no puedo llamarlo a usted. Yo no puedo traerlo a usted a mi oficina. Si yo pudiera ir a su puerta y golpear su puerta y decirle que le puedo ayudar, lo haría. Pero eso es imposible. Usted es la persona que tiene que llamarnos, hacer una cita y venir a vernos. Lo único que le cuesta a usted venir a vernos es un poco de su tiempo y una consulta muy modesta. Ahora, si usted no tiene un estatus migratorio en Estados Unidos, usted no está ayudando a sus hijos o a su familia. Y no se está ayudando a sí mismo tampoco. ¿Por qué? Porque está congelado y paralizado con el miedo y no quiere tomar ninguna acción. Y toda la información que usted nos dé a nosotros es confidencial. Yo no puedo compartir con nadie ninguna de la información que usted me dé a mí en una consulta. Es información privada, es confidencial y ninguna otra persona la recibe. Entonces, usted sabe que todas las discusiones que tengamos aquí van a ser en privado. Usted va a compartir su información conmigo. Yo voy a analizar su información y voy a determinar qué es lo que se puede hacer por usted. ¿No cree usted que esto ayuda a su familia, a sus hijos y a usted? El saber que si hay algo que podemos hacer, usted puede tomar acción, tal vez muy pronto, tal vez inmediatamente. Entonces, llámenos ahora mismo. Ahora, tal vez no puede llamarnos ahora mismo. Anote nuestro número y llámenos después en la semana, está bien. Disfrute el resto del programa. Anote nuestro número y después cuando tenga un poco de tiempo durante la semana, nos llama. Ahora, si usted conoce a alguien que está detenido, tal vez un amigo, tal vez un familiar, alguien que usted conoce está detenido, usted no necesita una cita para venir a vernos. Usted puede venir inmediatamente. Usted es prioridad número uno para nosotros, no necesita cita, si alguien está detenido en su familia o alguna amistad. Y nosotros vamos a localizar a la persona, vamos a averiguar dónde está detenida esa persona. Y vamos a hablar con los oficiales de ICE que están a cargo de esta persona. Ahora, si la persona tiene una orden previa de deportación, los oficiales nos van a informar de eso. Si la persona tiene un miedo de regresar a su país de origen, vamos a planear una Credible Fear Interviews, una entrevista de miedo creíble, en la cual la persona puede explicar al oficial de inmigración por qué teme regresar a su país de origen. Y vamos a ir a visitar a la persona en la cárcel, en la prisión. Y vamos a pedir una audiencia delante de un juez antes de que deporten a esa persona. Pero el tiempo es esencial aquí. Si alguien está detenido, ni siquiera tiene que llamarnos. Venga lo antes posible, sin cita. Usted es una prioridad para nosotros. Y queremos asegurarnos de que la persona que está detenida, que es familiar suyo o amigo suyo, no pase más tiempo del necesario en manos de inmigración. Ahora, existen muchas maneras en las que podemos ayudarle a usted nosotros. Por ejemplo, si usted tiene un cónyuge o padre o madre que está en los Estados Unidos con un estatus migratorio, usted califica para el perdón provisional. Ahí es donde su familiar le pide a usted, después hacemos un perdón aquí en Estados Unidos, y después usted viaja a su país de origen para presentarse en el consulado americano. Yo quiero informarle a usted si usted es elegible para el perdón provisional. También quiero explicarle sobre el asilo. Hay muchos rumores ahora mismo de que el asilo no es real, que es un mito. Yo quiero explicarle a usted los tres componentes, los tres elementos de un caso de asilo. Primero, usted tiene que demostrar alguna característica suya que usted no puede cambiar. Por ejemplo, tal vez usted ha vivido aquí más de 10 años y tiene hijos nacidos en Estados Unidos. Eso es un hecho. Usted no puede cambiar ese hecho. El segundo elemento es que usted tiene que poder probar que si usted regresa a vivir en su país de origen, usted va a ser diferente de la gente que nunca vino a vivir en Estados Unidos. Y piense, si usted es deportado y tiene que ir a vivir en su país de origen, ¿por cuánto tiempo podrá usted esconder el hecho de que usted vivió muchos años en Estados Unidos y que sus hijos nacieron en Estados Unidos? Apenas ellos hablan sus bocas y hablen, se van a dar cuenta que ellos hablan con un acento diferente porque nacieron y se criaron en Estados Unidos. El español que ellos hablan es diferente. Y el tercer elemento, usted tiene que poder probar que existe un chance muy alto de que usted sea víctima de un delito en su país de origen. Ahora, si la gente de allá sabe que usted pasó mucho tiempo en Estados Unidos y que tiene hijos nacidos aquí en Estados Unidos, ¿no cree que eso lo hace más vulnerable a usted? ¿Que es más probable que usted sea víctima de un delito, de un robo, de un asalto, de un secuestro? Y ahí está su caso de asilo. Yo hago un reto, que me llame lo antes posible cualquier abogado de inmigración, cualquier voluntario de un grupo sin fines de lucro pro inmigrante, o los abogados que salen en YouTube diciendo que países como el Ecuador no tienen asilo. Quiero tener un debate con ellos sobre mis tres elementos para un caso de asilo. De hecho, yo soy el abogado que es responsable por el caso legal de corte en el cual los jueces determinaron esos tres pasos. Y venga y leamos el caso juntos. Y también denme la oportunidad de explicarle las leyes de inmigración a usted. Usted puede confiar en mí y en todos y cada uno de los abogados que trabajamos en Yuma, Madaya y Fasano. ¿Por qué? Porque tenemos la credibilidad y la reputación y la experiencia y la ética y la moral para ayudarle a usted. Y si usted tiene más de 10 años en Estados Unidos y tiene hijos nacidos aquí y se ha portado bien y ha pagado impuestos, y usted puede demostrar en la corte con nuestra ayuda que sus familiares sufrirían muchísimo si tuvieran que ir a vivir con usted en su país de origen, usted califica para la cancelación de la deportación. Déjeme explicarle que la cancelación de la deportación, también conocida como los casos de los 10 años, no es un mito. Es real, hemos ganado miles de casos aquí en Yuma, Madaya y Fasano de la cancelación de la deportación. Y la gente, incluyendo abogados, que les dicen a ustedes que esto es una estafa y que solamente para obtenerles a ustedes un permiso de trabajo, ellos están completamente equivocados. Y que ellos me llamen a mí y que hagan una cita conmigo y quiero tener un debate con ellos. Y terminemos este debate de una vez por todas. Y les desafío que me demuestren dónde estoy equivocado yo en los casos de la cancelación de la deportación. Ese es el tipo de abogado que soy yo, que somos aquí en Yuma, Madaya y Fasano. Y estamos aquí a la espera de hablar con usted muy, muy pronto. No se esconda, salga de las sombras. Hasta muy, muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuma, regresa en un momento. Yuma, Madaya y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las Cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuma, Madaya y Fasano, atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuma, Madaya y Fasano, ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las Cortes de Inmigración. Continuamos hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuma. Y continuamos con una entrevista realizada por Sergio Rinaldi con el padre Fabián Arias. Es un cura que se dedica a ayudar a los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos. Veamos. Padre Fabián, gracias por el mate y gracias por recibirnos aquí en su iglesia. De alegría, de gran alegría. Padre, además de su misión, de su labor pastoral, usted está muy comprometido con la inmigración, ¿verdad? Bueno, es parte de toda mi función pastoral. Creo que fue el disparador y el motivador por el cual decidí quedarme y ejercer la pastoral dentro del Ministerio Latino, dentro de la iglesia, aquí en la ciudad de Nueva York. Realmente movilizado, movido por toda la situación de la comunidad inmigrante. Y yo también, por supuesto, como inmigrante. Detrás de ese acompañamiento suyo, detrás de ese andar, tenemos información que usted, a lo largo de los últimos años, ha apadrinado 27 adolescentes o jóvenes que han llegado a territorio estadounidense como menores no acompañados. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo fue el primer caso? Bien, primero, bueno, fue, me tocó la realidad pastoral de cuando el obispo me manda al Harlen, que es donde yo comencé, en una iglesia fundada por puertorriqueños en los años 1950. Hermes, un muchachito que venía de México, de la zona de Guerrero, que fue el primer joven menor de 21 años. Hermes en ese momento tenía 16 años, por medio de un miembro de la iglesia, que dice, ¿por qué no vas a hablar con el padre Fabián, que trabaja con el tema migratorio? En la escuela donde él estaba le habían dicho que había una posibilidad de legalizarse si tenía un guardián. Claro. Y el guardián, un guardián legal para poder acompañarlo. Y ahí comenzamos con Hermes, comenzamos a ir a la corte de familia, comenzamos a trabajar con la asistente social de la escuela, hasta que después de casi un año logramos que la jueza de la corte de familia pudiera dar, junto con los padres de él en México, que tenían que ceder... Dar el consentimiento. Dar el consentimiento y, por supuesto, ceder, en este caso, la tenencia de Hermes, bajo escrito, que yo podía ser el guardián legal de Hermes en ese momento. Él estaba en el high school, en la escuela, acá en un secundario, estudiando, cerca de acá de la iglesia. Así que, bueno, cuando terminó el proceso de... que la corte de familia acepta que yo sea el guardián, ya comenzamos el proceso para poder sacarlo del proceso de deportación en el que estaba y poder darle lo que es la visa juvenil e inmediatamente lo que sería su green card. Hermes ya es residente y, si Dios quiere, el año que viene aplica para la ciudadanía. Él ya terminó también el secundario, ahora está trabajando con muchas ganas de ya comenzar sus estudios académicos. ¿Cree que ha hecho lo suficiente, ya con 27 hijos, si se puede decir así, entre comillas, o siendo el padrino, el tutor de 27 adolescentes, o todavía le queda por hacer? No, creo que no es nada. Ojalá pudiera, y estoy todo el tiempo... Lo que pasa es que también yo entiendo muchas veces, hay veces que dentro de determinadas cortes que ya la jueza me mira y me dice, otra vez, usted es padre acá, ¿no? Claro. Y la preocupación de muchos de ellos, de los jueces, es el tema de cómo están... O sea, es una preocupación muy sana la de ellos. Sincera. Claro, sincera y muy sana, porque ellos se preocupan de cómo están ellos atendidos. O sea, cómo uno puede atender a 27 jóvenes, ¿no? Que es la pregunta siempre, si uno lo... ¿Y usted qué contesta? Y contesta primero que no estoy solo, que estoy con toda una comunidad, con cada uno de estos muchachos y muchachas, acá tienen padres, madres, abuelos, tías, hermanos, primos, porque es una familia que ellos se sienten parte, ellos vienen acá y son parte de todo lo que está pasando acá. Pero qué admirable su trabajo. Y qué ironía, ¿no? En el país que se formó a base de inmigración, la inmigración es un problema que, bueno, acapara las planas y las pantallas todos los días de todos los medios. Sí, sí, es un, realmente, es, yo creo que lo más terrible, y lo vengo diciendo ya desde que yo llegué a este país, porque a veces pareciera que no, 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 no lo estoy diciendo por esta gestión. Actual. Actual, sino por, desde que yo llegué de la gestión, pues yo llegué con la gestión, con la primera gestión de George Bull, de hijo, ¿no? Hijo, claro. Entonces, este, creo que lo más terrible es, y que ya viene, por supuesto, con anteriormente, ¿no? Este, lo más terrible es cuando la condición humana y la dignidad de las personas está por debajo de los negocios y los business de los poderosos. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. No se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios vienen. No tengan miedo, como dijo mi socio, Ray Fasano, de ICE. Tome su caso. Tome el control de su caso, de su vida. Si usted tiene mucho tiempo aquí, a lo mejor califica para la cancelación de la deportación. O algún otro tipo de caso en la corte. Llámenos lo antes posible. Haga su cita. No podemos llamarle nosotros a usted. Usted nos llama a nosotros lo antes posible. Mientras tanto, continúe con las excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com Es migrantetv.gmail.com También estamos en Facebook en Migrante TV. También en Facebook es Yuman Madero y Fasano LLP. Y no olviden que estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana en Radio Guado. Y también Facebook Live todas las semanas, los lunes o jueves noche. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta aquí, el abogado Ron Milluman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.